Vamos a revisar noticias de la capital y les contamos que el municipio de Quito emprendió la campaña Si no es arte, a otra parte, iniciativa contra los grafitis. Durante los próximos meses se limpiarán las fachadas y edificaciones patrimoniales. Además, se abrirá un canal de denuncias para sancionar a quienes ensucien las paredes. A menudo la capital tiene un nuevo garabando pintado en alguna fachada o incluso en edificaciones patrimoniales. Estos denominados grafitis dañan el aspecto de la ciudad. Incluso en ocasiones dan la apariencia de inseguridad. Constantemente en el primer noticiero de la comunidad se presentan quejas de los moradores sobre estas manchas, recomendando siempre no volver a ensuciar las paredes, pues muchas veces estos grafitis se pintan por las noches sin autorización. Todos empezamos pintando en las calles, rayando la pared de la vecina. La verdad, en sí el pintar, o sea, hacer los rayones como la mayoría de personas lo dice. O sea, no es con una mala intención más bien, sino es como solo para dejar tu legado, para dejar tu firma. Escuchando a la ciudadanía a través de TBC en la comunidad, el municipio presentó la campaña Si no es arte, a otra parte. Iniciativa contra los grafitis. Se destinarán 80 murales para que los jóvenes plasmen diseños, pero esta ocasión con la vigilancia de las autoridades. Hablando la gente se entiende, entonces toca pedir permiso. Y más que todo, seguros y tranquilos, porque no toca estar así corriendo de la policía y cosas así. Junto a la limpieza de fachadas, pasos peatonales y elevados, en especial del casco colonial. El centro histórico no es un área en la cual se pueda hacer grafiti artístico. El costo, más o menos de un metro cuadrado de pintura en una pared normal, es de más de tres dólares retirar ese grafiti y volverlo a pintar. Pero es mucho peor en la piedra. El mecanismo para retirar esta pintura de la piedra, al final afecta a la misma piedra, afecta a su estructura. Para lograr limpiar a Quito, la ayuda de sus habitantes es fundamental, por lo que se aperturará un mecanismo de denuncia a fin de sancionar este mal hábito. Que es el del 911, para que los quiteños puedan denunciar estas pinturas vandálicas de uno a cinco días de prisión. Es una contravención sancionada por el Código Orgánico Integral Penal. Quieren desear participar en la pintura de los murales, lo pueden hacer ingresando a www.quitocultura.com o por medio de las administraciones zonales. Sumemos esfuerzos por una capital limpia sin grafitis. Informó Sofía Vintimilla. Y comparto lo que dice Sofía, sumemos esfuerzos para que Quito esté limpio, limpio de los garabatos. Me ha llamado mucho la atención lo que decía este grafitero o garabatero, justo este muchacho, en el cual no es mala intención, es por dejar un legado, un legado de suciedad. Eso se llama suciedad, falta de respeto, falta de ética, de cariño a la ciudad. Una cosa es que uno quiera poner un mural, vaya y pide autorización al dueño de la pared. Eso se llama falta de respeto. A mí me encantaría que yo llegue a la casa de estos caballeros con un balde de pintura y ¡falof! a la pared. Y le diga ¡arte, hermano! ¡Arte! Y me voy. O sea, ¡qué falta de respeto! Eso es lo que le ha pasado a la ciudad de Quito. Y unos cuantos funcionarios, no quiero dar los nombres, aplaudían, ¡arte, muchachos! ¡Que la juventud se exprese! ¡La juventud revolucionaria! No, pues, ahí está la revolucionaria ciudad que tenemos, llena de grafitis, llena de suciedad. Bien, alcalde, tres años nos hemos quejado, hasta que por fin, finalmente, se llega a un acuerdo con los señores que hacen este tipo de suciedad en la ciudad y se logra, por lo menos, comenzar una campaña para quitarnos a los quiteños, a los que amamos Quito, esta que es una vergüenza, de mirar toda la ciudad llena de tachones. Así que, enhorabuena. Y, muchachos, si usted quiere expresar su rebeldía, enhorabuena, pero vayan y pidan permiso en los sitios adecuados y ahí pongan todo lo que quieren y no le dañen la pared del vecino, que al vecino le crece el hígado de una manera así extraordinaria y a todos nos daña la vista. Queramos a nuestras ciudades, respetémonos, palabra que hay que meterse en el diccionario, respetémonos.